Lindos y lindas, una vez más aquí en el canal de manualidades Tere Gregorio y en esta ocasión les presento el alcatraz pero pintado con fondo claro. Entonces vamos a detallar bastante esta clase para que usted aprenda alcatraz y hojas en la base clara. Mira, de aquí ya diseñé un alcatraz y vamos ya empezar sin ningún problema. Es una clase muy fácil. Vamos aquí. Empezo por el calzoncito del alcatraz con la pintura blanca. Voy apuntando ahí los colores y estoy usando un pincel plano 815 número 10. Voy a poner la charolita más para acá. Se necesita de más de una capa usted va poniendo. Aquí yo calquei bien el lápiz transfer negro para que ustedes pudieran ver mejor el diseño. Mira, ya tiene aquí de blanco pintura suficiente y derré un pedacito aquí para hacer la sombra. Para la sombra yo voy poniendo pintura poco a poco a poco. Mira, no voy a extender mucho porque yo quiero la sombra aquí abajo de la faldita nada más. No quiero extender mucho, voy secando el pincel e integrando el colorcito. Mira, integrando el colorcito. Si necesito pongo un poquito más aquí de sombra. Bienvenida Ana Berta, toma este lugarcito que vamos. Mira, entonces ya tiene la sombra aquí abajo de la faldita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir la pintura arriba. Niñas, poquita pintura. Mira, yo voy así. Esto, mira. Acuérdate que no quiero tapar totalmente de verde. Por eso estoy cuidando con las sombritas, sin estenderlas mucho. El pincel acá. Esto. Mi pincel aquí no estoy presionando. Tiene que la puntita de mi pincel, es un pincel largo. No estoy presionando mucho. Mantuve la sombra, pero aquí se ve blanco. Al final, voy a poner más blanco acá. Ahorita voy a tomar un pincel un poquito más gastadito. Y vengo aquí en el taíto del alcatraz. Estoy usando aquí, niñas, un color verde olivo. Verdecito olivo. Y vamos ver ahorita, ¿qué voy a hacer? Seco el pincel. Seco el pincel. Y ahí voy a poner un poquitito del verde claro aquí para la lucecita. Mira. Voy a poner también una piscita de blanco. Integro este blanco para que no se vea perdido ahí, suelto. Mira, aquí va a estar el detalle. No voy a lavar el pincel. De una morradita y seco para que yo pueda integrar. Mira, yo hago esto aquí para que la patita, el taíto del alcatraz, esté integrado en el calzoncito. Mira. Porque él no es una pieza separada como tulipano, como rosa. Él es integrado. Ahí yo vengo y doy, aquí mira, hago esto. Doy una lucecita en el centro, pero sin tapar la sombra que está en los lados. Vamos ver aquí. Mira, entonces aquí ya voy a poner un poquito más de blanco. Suavizando como si estuviera haciendo un maquillaje, así. Bien suavizito. Sí. Entonces trabajamos esta parte. Ahora vamos la, vamos la, vamos la. Niñas, aquí también yo voy a dividir la falda en dos partes. Yo voy a trabajar la parte de arriba y después la parte de abajo. Mira, yo vengo aquí, mira lo que hago con mi pincel. La trembladita, aquí. No quiero algo muy liso, por eso yo doy unas trembladitas para que quede con más movimiento. Aquí va a ser la casita del piscito. Piscito, ve que yo voy con mis pinceladas como si estuviera indo hacia la casita del piscito. Voy haciendo aquí ya un movimiento en el alcatraz. Esta primera parte, vengo. Yo creo que vamos dividir este alcatraz en dos partes porque yo no quiero hacer apurada. Quiero hacer bien bonito. Ahí Nael controla el tiempo y me dice cuando. Sí, Nael. Mira también, estoy viendo. Me dio ganas de ver, ¿no, Soledad? Momentos memorables porque esto aquí va a estar de por vida, la grabación. Y usted va a se acordar que, ay, yo vi la maestra haciendo esta grabación. Mira, yo dejo aquí, niñas, este pedacito que es donde va a salir la sombra del piscito. Y yo voy trabajando aquí por debajo. Mira, vengo con esta pincelada. Ahora, usted va a ver que al final el movimiento, el volumen diferente que tiene su alcatraz. Hay muchas formas de pintar alcatraz. Esta es una de ellas. Entonces yo vengo de abajo hacia arriba. Vengo acá. Vengo acá. Yo siempre, las alunas hasta darles sonreír. Que diablo, no es nada difícil. No, no es nada difícil. Entonces, entrenar, y usted sentirá el alcatraz como si estuviera en su mano. Mira, entonces yo vengo toda esta pincelada de abajo. Voy a hacer aquí la trompeta. Ago esto. Mira, ya trabajé esta parte. Mira lo importante. Yo vengo, siempre hago esto en mis grabaciones. Yo vengo, y en sentido contrario regreso, pero la misma pincelada. Es decir, yo no puedo hacer esto y después cortar la pincelada. En este aquí va a ser ver algún detalle de los lápices, porque yo realmente recalqué para que pudiera ver ahí en la grabación. Vamos trabajar aquí. Ahorita vengo. Mira como que combinó bien el verde oliva con el blanco. Pero la idea aquí es que sea poco, poquito en su pincel. Es decir, una esquinita de pintura nada más, una piscita de pintura. Mira el movimiento. De acuerdo que yo fui y yo regreso. Yo fui y yo regreso. No estoy cortando el alcatraz. Abro, abro, abro la pincelada. Mira, el detalle. Por eso hablé que aquí no quiero prisa. Si tuviera que grabar, vamos grabar en otra parte. Porque yo quiero que ustedes aprendan bien. Yo fui con la pincelada y yo regreso. Mira, yo voy a integrar aquí la pincelada. Pongo un poquito más de blanco. Está difuminado. Se ve los caminos ahí, pero no están perdidos. Están integrados, difuminados un en el otro. Esta oreja aquí queda como si fuera la parte de la frente de él, acá atrás. Me despido, seguimos en otro tomo.